2.84 No, no, espérate, esta vaina no sirve Vamos al alto llamar No, es que tengo el celular como descargado Yo tengo, con eso no nos alcanza, Vani ¿Qué hago con el zapato? Por aquí ¿Ya te dio? Aquí, sí, yo creo que con esto alcanza, ¿cierto? Sí, sí, está muy perdido Yo ya Aló Sí, buenas, es para reportar un carro No, 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 no es un accidente, es un fallo mecánico Sí Ah, esto es Santa Elena La vereda es el plan La policía se llama la condesa En cuanto viene Vale, gracias, hasta luego Rosario Rosario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Díaz? ¿Qué pasa? ¿Viste cómo nos está mirando ese señor Antonio? Y vos también lo estabas mirando como una zombie ¿Por qué? No Sí Yo estaba esperando que hablaras con los del seguro ¿Qué te dijeron? Rosario, pues me dijeron que viene más o menos en unas cuatro horas Pero es que ese no es el punto Estamos hablando de otra cosa, ¿sí? No, no sé de qué estás hablando Tengo mucha hambre Tengo mucha hambre Si nos vamos a quedar tenemos que comer algo ¿Querés comer algo, Mati? Mucha hambre Está perdido Busco la finca La Condesa Ah, pero eso no es por aquí Le dijeron que era por acá Pero aquí solo hay monte Vea Baje aquí hasta la Y Y ahí puede dar la vuelta para devolverse Amigo, muy amable No, Rosy Yo ya no creo que venga nadie Aquí no hay luz Tengo almorzado ¿Vos no tenés hambre? Me hubiera ido caminando ¿Qué? Que me hubiera ido caminando Y es que me hubiera dejado a mí aquí solito ¿Ah? ¿Y ahora no te parece que todo está muy raro? ¿Raro qué? Pues como que qué Esa niñita cuando vinimos Ese señor Antonio Vos mirando la casa de Antonio Como una zombi Y el carro Son muchas cosas, Rosario No, y que esta mañana también Esta mañana que Esta mañana me levanté con un brío así como Como de muerto Y pues la verdad a mí eso nunca me ha pasado Yo lo que creo es que te pillé Yo lo que quería hacer era hacerme la encerrona Traerme aquí a ver qué pasaba Y entonces estaba haciendo puro teatro para disimular ¿Jugamos? No Ay, Mati Mira, si nos toca quedarnos aquí otra vez Pues hagamos algo mientras tanto, ¿no? Para no aburrirnos Hágale Con miedo Entonces Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ay, no La chucha del mar Mati Mira eso Ahí Cayó Gallina Sentate ¿Cuánto dio? Siete Siete Es que lo del carro estuvo bien Pero yo necesito que haya acción Que haya portazos Que se abran ventanas Que, no sé Que chille un marrano Lo que sea Pero que se asusten Listo, listo ¿Listo, listo qué? ¿Pero para cuándo? Vean, Antonio Usted y yo tenemos un trato Y si no lo cumple Se va Retando ¿Pero para que sea ¿Pero para cuándo? ¿Pero para cuándo? ¿Pero para cuándo? ¿Pero para su ¿Qué te salió? Matías, ¿a usted de miedo esto? Yo no lo puedo creer. ¿Es en serio? Matí, cuando la gente se muere, se muere y ya. Eso no existe como el fantasma, el cielo, el infierno. Eso no existe. ¿Y vos qué sabés eso, Rosario? ¿Vos no sabés? Mira, cuando mi mamá se murió, yo hice lo imposible para comunicarme con ella. Pues, prácticamente le rogué para que se me apareciera. Y no pasó nada. Hasta jugué la huija. Pero eso no existe, entonces no va a pasar nada. Confía en mí que yo ya probé todo, sí. Tranquilo. ¿Pasa? Sí. Bueno, perfecto. Espera. Terna. Terna. Y escalerita. Ven, otra vez. No. Bueno. Yo me voy a dormir ya, Mati. No, que te vas a ir. No, no, no. La revanchita, vení, otra vez. No, no vino nadie. Yo ya estoy cansada. Más que me dio una maluquera. No, no, no. Vení, 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 vení. Volve al mal. Esta mañana. Salud es a la chucha del mal. Salud es a la chucha del mal. Salud. Salud es a la chucha del mal. 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 ¿Quién se sienta en la cama de Matías? Opción A, Rosario Opción B, la figura que los atormenta